Eduardo A., el presunto feminicida de Chignahuapan, fue vinculado a procesos por el delito de homicidio y se le impuso prisión preventiva como medida cautelar en audiencia realizada la semana pasada. El juez de control desechó los elementos para vincular al imputado por el feminicidio de su madre, María Luisa. La mujer fue asesinada a golpes por este sujeto el pasado 25 de enero al interior de su casa, ubicada en el barrio de Toltempan, perteneciente al municipio de Chignahuapan. El diario digital Periódico Central publicó que vecinos de la zona escucharon los gritos de la mujer mientras era golpeada por Eduardo, quien se encontraba drogado, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades. Al llegar, elementos policíacos se encontraron al hombre mientras intentaba escapar por una de las ventanas. Eduardo aceptó ante las autoridades haber golpeado a su madre hasta matarla. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra